Jairo comenta Señores, miren Una nueva reacción, una canción de Rochi Rochi RD, quien Mucha gente está esperando Que él tire O haga algo, pero el tipo no está en eso Vamos a ver esta reacción Menor junto al Rapper, dale Menor, ten cuidado con quien te gusta Lo que no entiendo es como Menor, ten cuidado con quien te gusta Básicamente este estilo de música Fue el que hace que Rochi básicamente Se potencialice Que Rochi Saki Cabeza Obviamente en el rap Ten cuidado con quien te gusta Menelo ahí señores Básicamente Según lo que veo, esto va a hablar de alguien Que se está juntando con una junta Media extraño, media mala Lo que no entiendo es tu mejor pregunta Hay mucha gente con la mente Sucia Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Y preguntarte con estos tígueres Con estos pariguayos Básicamente es un bobo Tiene que La mente no es bobo Cuídate de quien te gusta Menor Ten cuidado con quien te gusta Lo que no entienda es tu mejor pregunta Claro, pregúnte Para que esté claro Para que no nos lo lleve el vlog Porque si no Ya tú sabes, ¿verdad? Hay mucha gente con la mente Pero no es bobo Voy a estar razões Cuídate de tu como te gusta ¿Cómo que dice? 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 Llegado Tiene que blev Tiene que blev tranquilo normal simba roche señores para mí uno de los que mejores redacta los barrios redacta la calle roche para eso no tiene que involucrarse no tiene que estar pensando lo tuyo superaste el ejemplo que la gente diga ahí está ahí está ve su ejemplo mire lo suyo pero no te ponga de que de paloma no 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 de ejemplo usted no me hagan nada en la vida por fiebre que el cantante uy no 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 espérate no dije porque otro está haciendo no haga la buena con criterio pocas palabras dice roche aquí haga la vaina está sabiendo la se puede muy rápido menor lo que la muerde por un tigre pero si andes mal camino te me pierde tu mentira porque el vaina que es menor todo tiene pero si pues te va a perder espérate pues espérate no van a eso mijo que te resuelve hay que ejecutar después de la vez de santiago está quedando así mismo a los frayles y señores pero duro 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 este ras roche volviendo a su esencia la esencia que lo hace que lo vio básicamente crecer y mírelo ahí cualquier barrio cuando con el alcalde menor ten cuidado con quien te junta lo que no entienda tú mejor pregunta menor ten cuidado con quien te junta lo que tú quieras tú mejor pregunta menor me entiende ese es roche que hacía falta no habíamos roche así ten cuidado menor para que no te vayas ten cuidado usa astucia usa la habilidad la vaina hay mucha gente con la mente ay 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 amaya dale hasta la astucia cuídate de quien te gusta en verdad son reales de la cotorra pa que tú le bajes goti goti señor el rapper el rapper entra señor y aquí catastrófico el rapper para traicioneros que al final tienen su careta que al final son palomos que al final soy adicto a la real por eso que no traiciono dice el aquí yo no traiciono yo no sé palomas perece yo soy un verdadero tigre soy un verdadero y soy fiel como hermanito que estamos activos por ser quebrate un bobo en ese guago y guago rapper el rapper señores turo el rap este chamaquito guau hay tigres que son leales que no son tigres que son reales reales de verdad que los que el tipo ya poniendo gente clara cuidado contigo que lo que dale wow el tipo rapea como un tiger reales blanquitos y que lo ven que es medio paribero vaina pero el rapper rapea le queda el nombre le queda el nombre es rapper ten cuidado con quien te junta lo que no entiendo a tu mejor pregunta hay mucha gente señores reales rocha aquí redactando la calle redactando todo y coño que duro con la mente sucia a la tucia cuídate de quien te gusta ese corota de pinga y rochi volviéndose sensa volviendo a que lo da por ejemplo el menor atrás del 800 que si yo que la vaina eso va y nací me gusta señores con 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 el el vaina el maje baso esos temas y junta lo que no entienda tu mejor pregunta hay mucha gente con la mente tu sea hasta la tucia básicamente él está dando un consejo mira oye esto así esto así tú así llévate de mí que yo vengo de ahí papá papán cuídate de quien te gusta tiene que llevarte porque si no te llevaste y que y que vaina es bobo tiene que llevarte de lo que sabe mañana me jing corales que borracho usted como usted porque en realidad dios de la huelta miren ahí el está orando esta vaina que está borracho usted de todo dice el que ora de verdad papá estamos aquí para lo que sea tú sabes tú ni pañuelo de este lado menor te cuida con quien te junta roche el rap por el menor roche el rap por el menor que te pareció que te pareció esta nueva propuesta que te pareció este nuevo tema de roche r de señores redactando la calle básicamente dando los consejos callejeros dando ese manual que usted tiene que tener para que usted no caiga en bobo por eso la canción menor de sus chamacitos que vienen creciendo que vienen él dándole un consejo justo a pina esto hay no reacciona a